Cristo libera, solo el libera, Jesús pagó, el Señor me iluminó. Cristo libera, solo el libera, Jesús pagó, el Señor nos libertó. Cristo libera, solo el libera, Jesús pagó, el Señor nos libertó. Cristo libera, solo el libera, Jesús pagó, el Señor nos libertó. Solo el libera, Jesús pagó, el Señor nos libertó. Dios pagó, el Señor nos libertó.